¿Por qué se reduce la pobreza? El 70% justamente es que la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico, no se debe a programas sociales. El 30% de la reducción de la pobreza se debe a programas sociales, pero el mayor componente del 70% es por crecimiento económico. Y ahí quienes hacen que el Perú crezca es el sector privado, es la inversión. Eso nosotros tenemos absolutamente claro. A mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo y mayor cantidad de personas que dejan la pobreza atrás. Entonces ahí tienen una primera reflexión. Lo que todos los que están acá no tienen absolutamente claro, pero ahí mi ánimo es a seguir animándonos, a seguir invirtiendo. Pero ellos tienen muchísimas posibilidades y creo que si trabajamos en conjunto, como lo estamos haciendo hoy en día, este crecimiento, vamos a regresar a esta senda. Y si vemos, las Naciones Unidas también reconocen que el sector privado es fundamental justamente para poder alcanzar estas metas de desarrollo sostenible al 2030. Y yo también quiero entender, para decir que para lograr todos estos 17 objetivos, es imposible que lo haga el sector público solo. Se necesita el concurso del sector privado. Si no, estas metas no se van a lograr y vamos a llegar al 2030 sin haber cumplido con estos 17 objetivos.